Murió un joven de 19 años tras el ataque al Table Dance Caballo Blanco de Coatzacoalcos. Con él ya son 30 las víctimas mortales. Además, tres personas siguen hospitalizadas, uno en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y dos en el de Coatzacoalcos. Y hablando del ataque, este Table Dance a casi una semana de la tragedia, estas son imágenes del lugar. El video fue tomado desde la segunda puerta del establecimiento, la cual tiene el vidrio roto. Por esta puerta, algunas de las víctimas mortales habrían intentado escapar del fuego, pero también estaba bloqueada. Luego de la masacre en el centro nocturno, se dieron a conocer imágenes de un asesinato. Esto se dijo que era víctima, esta víctima era dueño del Caballo Blanco y esa versión ha sido aclarada. De esto se trata. ¿Ustedes saben lo que yo sentí cuando yo vi ese video y vi cómo mataban a una persona que no tenía nada que ver? A una persona que yo meto las manos al fuego por mi hijo. La madre de Agusín, Javier Ronzón González, el joven que aparece en un video cuando lo decapitan junto a otro, aseguró que su hijo no es el dueño del bar Caballo Blanco, como trascendió después del atentado. Incluso que él vivía en el puerto de Veracruz desde hace siete años, donde era comerciante. Pero regresó de visita a Coatzacoalcos por motivos familiares. Le estoy diciendo que mi hijo ni encargado, ni dueño, ni nada era de ese bar. Ante el temor, ella prefirió ocultar su identidad y enfatizó que los policías fueron los que levantaron a su hijo el pasado 24 de agosto en la colonia Trópico de La Ribera, junto con el otro joven que era su vecino. Por lo que en su momento interpuso un amparo por la detención y una denuncia por la desaparición ante el Ministerio Público. Y a mi hijo lo levantó una patrulla, señorita. Yo me confío porque una patrulla me levantó a mi hijo. Cuando mi hija se presentó a pedir a ver por qué se habían llevado a su hermanito, unas personas que estaban ahí le dijeron, sí, acaban de meter a tu hermano y a otro muchacho, dice. Entonces mi hija se confió y le dijo, bueno, dice, pero ahorita no te vamos a poder atender, dice, ven mañana. Después de que se difundió el video, hasta el momento esta señora no sabe nada del cuerpo de su hijo, por lo que exigió a las autoridades que se lo entreguen como sea. No, señorita, yo a eso vine aquí, a pedirle a la justicia, que así como le quitó la vida a mi hijo, así que me lo entreguen, que me lo dejen en cualquier lado tirado, no importa dónde, señorita, pero que me lo den. Hasta ahora ni la Fiscalía General ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han dado a conocer información sobre el caso de los jóvenes ni el atentado en el bar Caballo Blanco. Para Imagen, Tamara Cor. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.